La luna y Dios Y es que por tenerte que no haría Aprendería la ciencia de la anatomía Así un instrumento inventaría Para que un cuerpo y alma seas mí Y es que por tenerte que no haría Manipularía la lógica y filosofía De nuestra existencia amada Y no tener de otra que ser mía Y es que por tenerte que no haría Pues que no haría Haría lo imposible por tener tu risa Lucho con cualquiera hoy por tus cariz Yo sería tu guardián y también tu ángel Convertiría nuestra linda historia En una poesía Con título de ser dueño de tus besos Y es que por tenerte que no haría Aprendería la ciencia de la anatomía Así un instrumento inventaría Para que un cuerpo y alma seas mí Y es que por tenerte que no haría Manipularía la lógica y filosofía De nuestra existencia amada Y no tener de otra que seas mía Y es que por tenerte que no haría ¿Qué no haría? ¡Oh! 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 Y vamos al mambo Y es que por tenerte que no haría Aprendería la ciencia de la anatomía Así un instrumento inventaría Para que un cuerpo y alma serás mí Y es que por tenerte que no haría Manipularía la lógica y filosofía De nuestra existencia amada a mí Y no tener de otra que seas mía Y es que por tenerte que no haría Ay, que no haría Ay, Dios